¡Suscríbete al canal! 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 Pase con Giggs, reciba el Cougar, Kittling tiene la bola, busca el pase, y se lo intersecaron, intercepción. Daña la jugada, pase con Miki, para la red, cambio de coreba, la formación daña, pase, la pipea incompleto. Pase con Giggs, reciba el Cougar, y se lo intersecaron, 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 intersecaron. Kittling, se acomoda, pase, le cayó. Saca la jugada, Kittling se acomoda, pase con Giggs. Pase con Giggs. Kittling tiene la bola, saca la jugada, pase, intersecaron. Kittling tiene que pasar por aquí, no me ha mandado nada. Pase, eh. Kittling tiene que pasar por aquí, no me ha mandado nada. Kittling tiene que pasar por aquí, no me ha mandado nada. Kittling tiene que pasar por aquí, no me ha mandado nada. Kittling tiene que pasar por aquí, no me ha mandado nada. Kittling tiene que pasar por aquí, no me ha mandado nada. Pase, engañe Tiene la bola a Miki Y el aire y se le cayó